¿Qué pasa con los líderes de la región? Con la construcción de acusaciones, una de esas acusaciones, la más conocida y a la que más se recurre es la acusación de corrupción, es decir, de involucrar a los líderes y las líderes, porque tenemos casos en Latinoamérica muy llamativos como los de Dilma Rousseff y como los de Cristina Fernández de Kirchner, que son líderes populares, líderes que representan un sector muy amplio de sus países y entonces lo que se hace es justamente acusarlas principalmente de corrupción. En el caso de Cristina Fernández de Kirchner se la ha acusado de ser la jefa de una asociación ilícita, por ejemplo, y a Dilma Rousseff cuando se le hizo el juicio político que la saca de la presidencia de la República Federativa del Brasil, se la acusa de haber utilizado recursos económicos y haberlos desviado para otra causa. ¡Gracias!